Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis terriblemente bien y el día de hoy me apetecía hacer un vídeo un tanto diferente y es un vídeo de maquillaje. Ya os comento, sobre todo para las personas que os habéis incorporado nuevas, yo no soy maquilladora. Yo soy totalmente amateur, intento hacer lo que puedo. Sí que es cierto que soy una gran amante del mundo del maquillaje, pero si hay algo que os entra por el ojo así porque veis que os gusta como a mí me queda, os recomiendo que veáis otras reseñas de otras personas para ver si coinciden de opinión o no coinciden de opinión. Ellos cada vez que me envían un paquete normalmente no sólo me envían una línea de productos cosméticos sino que lo que hacen es que me envían muchísimo producto. Una cosa que ellos me enviaron que me llama muchísimo la atención porque entre otras cosas he probado bases de maquillaje de ellos y personalmente me encantan. Pues tengo aquí una base de maquillaje que se supone que no transfiere. Eso para el tema de las mascarillas va chapó y más yo que mis mascarillas quirúrgicas desechables son blancas y me da mucho asquete, mucho, mucho, mucho cuando se transfiere claramente lo que es la base de maquillaje a la mascarilla. Pero aprovechando que también me enviaron otros productos lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer un maquillaje más o menos con las novedades que ellos me enviaron. Algunas son reposiciones, hay una máscara de pestañas que no la voy a abrir pero que sí que la voy a enseñar porque es súper súper buena. Voy a comenzar el vídeo no diciendo toda la rutina que me ha aplicado en el rostro pero sí que protector solar o bloqueador solar he usado porque ya sabéis que hay algunos que son más suntuosos, otros que tienen un acabado claramente mate y para mí es fundamental que vosotros sepáis desde qué base parto. Entonces yo el bloqueador solar que he utilizado es este que es el de Bellavitae, son filtros físicos, tienen protección UVA y esto se puede comprar creo porque me lo dijisteis vosotras y vosotros en Clarel. También a lo mejor podéis comprarlo a través de los supermercados día en Amazon, yo fue así como lo compré, creo que vale 7,99€. Bueno, cunde muchísimo, deja un pelín la pantalla blanca, un pelín si eres muy blanca como yo o muy blanco como yo pues te va a ir de lujo pero si tienes un tono de piel pues tipo trigueño un poquito más oscuro es posible que te deje la pantalla blanca. A mí me gusta matizar todo este tipo de cosas y es bastante untuoso pero a mí vamos eso es una cosa que me da igual. Mientras mi piel vaya bien protegida, mientras el protector solar haga su función, el resto de las cosas sinceramente me da absolutamente igual porque para eso nos aplicamos el maquillaje pero que bueno que tengáis en cuenta es bastante untuoso, ¿vale? Es decir, a mí este yo creo que para una piel seca os puede ir muy bien o que os puede gustar muchísimo. No es comedogénico, también lo tengo que decir que este no es comedogénico. Más cosas, me echo ya las cejas antes de empezar el vídeo porque estos vídeos de maquillaje yo mi experiencia es que es hora y media grabando entre que te estás aplicando, luego tienes que recortar una cosa y la otra. Digo, mira, no, hazte las cejas porque quiero probar una paleta que me enviaron que es preciosa pero preciosa. Para las cejas me he aplicado este lápiz de Catrice que ya os he comentado muchísimas veces que no se gasta y como yo no sé hacerme las cejas, mi estilo es el estilo me la cargué. ¿Cómo es ese estilo? Fue muy sencillo. Te empiezas a rellenar, a rellenar y luego con un corrector, una base de maquillaje. Yo en este caso he utilizado este que es de L'Oreal que me queda ya bastante poco y el color o mi tono es el 328. Es decir, que lo tengáis en cuenta. Y como yo tengo el párpado graso, lo que hago siempre es que me aplico algún tipo de polvo translúcido o una sombra que sea color hueso. Bueno, pues en este vídeo el que me he aplicado es este que es de Evelyn Cosmetics que tiene árbol del té. Es sobre todo para las pieles que son pues sí comedogénicas y quiero que lo veáis. Es un polvo que la verdad es que se trabaja bastante, bastante bien y bueno, pues que lo tengáis en cuenta. Igualmente ahora para hacer el vídeo seguramente me lo vais a ver. Una vez que ya me he hecho las cejas, yo por lo general y más cuando no conozco la paleta, lo que hago es que continúo con los ojos y no continúo con la base de maquillaje. Porque si me caen restos o como yo no entiendo, ¿vale? Es más fácil corregirlo si no tienes la base de maquillaje que si tienes la base de maquillaje hecha. Esto también es experiencia de haber metido la pata muchas veces, ¿no? Pero bueno. Bien, pues ellos me enviaron una paleta muy, muy, muy bonita que es esta que estáis viendo aquí. Si nos vamos a la paleta, ahí viene claramente cómo se llama. Os lo digo por si alguien puede estar interesado. Igualmente intentaré dejaros los links en la descripción de este vídeo. Esto seguramente lo podéis comprar en Nerta Natura. Todo venía muy bien precintado. Yo como soy una ansia, lo que dices es que quité el plástico cuando lo vi. Y la presentación cuando lo abrimos viene así con un espejito que es bastante majo. Lleva un plastiquito. Estas son las sombras. No sé si estará inspirada en alguna paleta de alta gama o no. Sí que es cierto que creo que hay una sombra de Huda Beauty que es así, ¿no? O de Too Faced. No estoy segura. Dejádmelo en comentarios porque yo ando un poco pez con el tema de las sombras. Entonces, como yo no sé cómo pigmentan las sombras, lo que voy a hacer es que os voy a hacer un swatch en la mano para que veáis los colores. Y así pues también yo me puedo hacer una idea de lo que me puedo hacer en mis ojos o no me puedo hacer. Y estos son los colores. Los colores son súper bonitos y es una paleta que sí que va, digamos, con lo que yo me suelo maquillar en los ojos. Voy a coger este color de aquí, solo un poquito, porque como podéis estar viendo, coge mucho, mucho, mucho producto. Y me lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Parece que es un poco polvoriento, un pelín, pero no son las típicas sombras en las que desperdicias muchísimo producto. Yo creo que la iluminación que me aparece aquí en pantalla no es muy buena. Pero bueno, esto viene porque estoy grabando de día, entra sol y la cámara suele graduar lo que es la luz que tengo con la luz que he puesto. Así que voy a aplicármela esta, pero justo un poquito lo que es por encima. Porque si me aplico la sombra justo en el pliegue todavía se me hace el ojo más encapotado. Yo me suelo ir un poquito más hacia arriba. La pigmentación de esta sombra que acabo de usar es muy buena y no ha caído residuo abajo, porque yo me lo veo y no ha caído nada de residuo. Bien, como me he aplicado esa sombra justo por encima del pliegue, ahora sí que le voy a dar un poquito más de profundidad con el mismo pincel. No me voy a calentar la cabeza. Y voy a coger esta que se llama The Light, que es como un color marroncito, pero con ligeros subtonos naranjas. Y me voy a marcar aquí sí lo que es la cuenca. O sea, lo voy a hacer justo en el pliegue. Creo que más o menos me lo he hecho bien porque se ve como difuminado. No se ven los cortes de la sombra, que también soy muy especialista yo en eso, sabéis, en dejarme los parches. Voy a coger otra brocha y me voy a ir a un tono un poquito más oscuro. Lo voy a marcar justo en el extremo y de ahí lo voy a difuminar un poquito, un poco pues para que se vea el ojo rasgado, entre comillas. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Entonces me voy a ir, en vez de al color más oscuro, a este de aquí. Fijaros de verdad todo el producto que coge. Vamos a cambiar de brocha porque eso no me ha ido bien. Entonces voy a coger esta que es un poquito más pequeña y lo que voy a hacer es que lo voy a marcar y aquí, por ejemplo, no he vaciado un poquito lo que es la brocha de producto y sí que me está cayendo un poco de residuo. Lo veis justo en el extremo. Prácticamente yo siempre me suelo hacer este tipo de maquillajes. No sé, tal vez es la edad. Antes sí que me atrevía a hacer más cosas, pero ahora mismo como que no me atrevo a hacer mucho. La falta de práctica tal vez. ¿Lo veis? Intento marcar en un extremo, en otro y ahora eso de ahí que estoy marcando lo voy a difuminar. No sé si se apreció o no. Ahí sí que me ha caído un poquito de residuo. Vale, voy a coger la otra brocha y ahora sí que sí vamos a difuminar. Ese color que me acabo de aplicar en el extremo sí que es cierto que se ha perdido. Así que lo que voy a hacer es que me voy a ir a por el color más oscuro. El color que voy a coger es este de aquí, el más oscurito. Y este color de aquí sí que es cierto que se aproxima más a lo que mi cabeza, mi mente quiere hacer. Es como que darle un poquito más de profundidad. Igualmente me da mucha rabia grabar de día, ¿sabéis por qué? Porque me entra más luz por aquí y entonces este lado siempre se va a ver más oscuro que este de aquí. Volvemos a la brocha de antes y difuminamos. Lo más importante para mí en estos casos es que no queden parches. Yo lo que hago es que me da igual que me caiga por aquí residuo porque luego eso lo voy a limpiar y parece ahí que me lo he hecho súper bien porque es todo del corrector. Hay una sombra que me ha gustado mucho que creo que se llama Duocromo. Esta es la típica creo que Ratolina la llama Urraca, el color Urraca, ¿no? Ese que es entre marrón, azulón, o sea que depende... o verde. No, es entre marrón y verde. En este caso claramente es entre marrón, azulón, lila. Es un color que es muy muy bonito y vamos a ver qué pasa si yo hago así. Se queda muy bonito, ¿eh? Aunque este vídeo para hacer ahora mismo es que yo no tengo la luz. Yo no tengo luz ahora mismo para hacer un vídeo de maquillaje. Bueno, y más que estoy aquí con el espejo. Igual si me pongo así se aclara un poco. No, tampoco. Se queda como si fuese un malva, ¿de acuerdo? Sí, se ve entre rosa, malva. Se queda muy muy bonito. La sombra es preciosa, la verdad es que sí. Me gusta para aplicármela sola. Lo que voy a hacer un poco para que no hayan cortes, la brocha que cogí para el extremo del ojo, me la voy a aplicar en todo. Evelyn me envió este delineador que es líquido, que va con este tipo de puntas, si queréis os hago aquí así, pero suelen ser muy buenos. ¿Lo veis? Se ha pintado súper bien. O sea, si tú eres de delineador líquido, os lo recomiendo muchísimo porque son súper buenos. Y también me enviaron otro que es Duo, también de la misma línea. Este de aquí que lleva por un lado negro, a ver. No estoy marcando apenas, ¿eh? Buah, es negro, negro, ¿eh? Y luego por otro lado tiene la típica punta que es el retráctil, que es negra. Y esto yo sí tengo mucha curiosidad. Pinta muy bien. Lo que voy a hacer es que me voy a marcar con el lápiz un poquito, pero muy poco porque es que a mí los delineadores en negro y tal, es que yo siento que no me queda bien. Igualmente lo voy a hacer en este vídeo para que lo veáis. Y el lápiz no me gusta, ¿eh? Me araña un poquito lo que es el ojo. Este lápiz no. Ahora lo que haré o lo que intentaré será difuminar con este tipo de pincel plano. Voy a coger y me lo voy a difuminar un poquito y cuesta difuminarlo también. Voy a pasar a la máscara de pestañas. Yo esta no la voy a abrir. Esta es la segunda que tengo. Ya la visteis en productos terminados. Esto es una pedazo de máscara de pestañas. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero no la voy a abrir porque si no, ya sabéis que las máscaras en nada se secan. Esta también, si tenéis la oportunidad de comprarla, os la recomiendo un montón. Y esto os lo dice una persona que no tiene pestañas, que las tiene súper cortas. Yo ni las tengo tupidas ni nada. Es decir, cuando yo me tropiezo con una máscara de pestañas que es buena, o sea, que me funciona bien, a una persona que tenga más pestañas que yo, un poquito más largas, estoy segura de que se va a quedar totalmente encantada. Por el contrario, voy a utilizar esta, la Last Paradise de L'Oréal. Me acabo de quitar la chaqueta y he girado un poco el ordenador y efectivamente ya se ve una luz más natural. Porque es cierto que no tengo muchos focos, pero es que no se veía muy oscuro. Espero que más o menos ahí se pueda ver. Así que giramos un poco la pantalla y todo solucionado. Así se quedarían las pestañas con una sola capa de Last Paradise de L'Oréal. Bien, vamos a continuar y ahora, pues por lo que sí que voy a pasar es por la base de maquillaje. Ellos tienen o han sacado una base de maquillaje que no transfiere, solo me han enviado un tono, que es el número cuatro, el Natural Beige, este que estáis viendo aquí. Dice que una vez abierto son seis meses, contiene 30, la fórmula es vegana y como yo no me aguanto, vamos a empezar ya. Como podéis estar comprobando ahí, esto va precintado, así que le voy a quitar el precinto y rezo porque realmente sea el color. Ellos me enviaban también dos colores y yo siempre me iba por uno, pero no me creo que este color sí que va a ser el mío, ¿no? Bien, voy a coger la esponja y lo voy a aplicar directamente aquí con esta cantidad. Esta esponja la he utilizado pues para hacerme, para difuminarme un poco lo que me he hecho con el corrector. Es una esponja que es de Tony Moly y vamos a aplicar, a ver qué tal. Uy, yo creo que este sí es mi color, ¿eh? Vamos a ver la cobertura. Yo creo que esto no tiene que tener mucha cobertura, ¿eh? Yo creo. También es cierto que con la esponja ya sabéis que siempre absorbe un poquito más de producto. Fijaros qué acabado más bonito deja, ¿eh? Con la esponja es cierto que la cobertura es muy, muy ligera, muy ligera, o sea, muy natural. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger una brocha y voy a repetir el proceso para ver si pasa solo con la esponja y con la brocha, ¿no? Así que me voy a aplicar un poquitito aquí. Pero el color sí es el mío, ¿eh? Menos mal, menos mal. Y no, esto tiene una cobertura muy, muy ligera, muy ligera. O sea, no es nada cubriente. Es un poco, pues, para igualar mínimamente el tono de la piel, porque aparte es que se nota, ¿lo veis? O sea, simplemente para igualar un poquito muy levemente el tono de la piel. Es bastante, bastante ligera. Eso a mí me gusta. ¿Sabéis por qué? Porque con la edad, bueno, estoy ya, estoy segura que más de una persona entenderá lo que le digo con la edad. No salen arrugas y las bases de maquillaje, si se acartonan mucho en la piel, lo que hace es que se te marca todavía más el tema de las arrugas, ¿no? Cuando eres joven, las reseñas de estas personas que no tienen arrugas ningunas, que son crías, y se aplican una base de maquillaje y les queda divina y estupendas, sí, vale, pero... Y las que tenemos arrugas que... Deja un acabado luminoso, pero no pareces una bombilla. Y esto, cobertura, vamos, muy poca, muy poca, muy poca. Voy a usar el corrector de L'Oreal y me lo voy a aplicar en... Aquí un poquito. Este sí que tiene mucha cobertura y como te pases un poquito, te acartona, ¿eh? Dicen que es el clon del Sheet Tape, creo que es. A mí me da igual, si es que hoy en día con el tema de las mascarillas, lo único malo que tiene este corrector es que lo tienes que trabajar súper rápido, porque como no lo trabajes rápido, vamos. Así que me voy a dar prisa y aprovecho para limpiar la zona. Pero sí, esto, cobertura, tiene muy poca cobertura, muy poca, muy poca. Y el tono es en mi tono, o sea, es claramente mi tono. Porque no hay, ¿lo veis? Que no hay cortes. Bueno, lo que veis es un poco la sombra de la barbilla, pero no, no hay cortes. Voy a coger estos polvos para sellar los matificantes y me voy a aplicar, pero muy poquito, tampoco mucho, porque si me aplico mucho, ¿qué sentido tiene hacer lo que es la reseña? Se supone que si te vas a aplicar la mascarilla, esto también, qué inteligente que soy, si te aplicas los polvos, es obvio que te va a transferir un poquito. Yo cada vez que empiezo un producto me gusta terminarlo. Voy a continuar con este bronzer que también lleva iluminador. Es muy, muy, muy bonito y soy bastante, aquí sí que soy bastante generosa porque es que tengo un montón y esto de aquí a que se acabe, madre mía. Como colorete, ¿adivina cuál voy a utilizar? Venga, sí, como no lo he visto últimamente, este. El Candy Blush, el Galactic. Aquí podéis ver el nombre. No, se gasta esto ya, mirad, ya, ya por desesperación, insisto, insisto, a ver si llega a tocar fondo, pero esto no llega a tocar fondo. Estoy utilizando esta brocha que es de mofeta, que es del Mercadona, que me gusta un montón porque aunque cojas mucho producto, realmente no lo coges. O sea, es como que la brocha coge lo que ella considera que necesita tu piel. Una brocha inteligente. Voy a terminar de hacerme los ojos y yo creo que el color más bonito para aplicármelo aquí es el duocromo, este de aquí. Vamos a ver si me equivoco, no me equivoco. Siempre suelo equivocarme, pero bueno, vamos a intentarlo. Qué bonito, de verdad, qué sombra más bonita. La sombra es preciosa, es que se queda muy natural. Y por utilizar otra sombra voy a coger esta brocha que es así súper finita, creo que lo podéis estar viendo ahí, y me voy a ir a por este color que parece como si fuese un iluminador, me lo voy a aplicar en el lagrimal, que parece, parece o suele parecer que le da como un poquito, como que ilumina la mirada, ¿no? Yo, muy poco. Ilumina, pero muy poco. Esto que estoy haciendo con el lagrimal, quiero que sepáis que para todas aquellas personas que tengáis esa zona oscura, se ve el ojo bastante más despierto, o por lo menos es mi sensación. Yo, por ejemplo, con la edad, pues ahora se me empieza a marcar un poquito esta zona de aquí, lo que es la agujera, aunque yo no soy una persona de padecer problemas de ojeras, de ojera oscura, ojera hundida, o de bolsa, todo lo contrario. Menos mal, porque ya con las manchas ya voy servida. Y me voy a aplicar rimel, que yo, el rimel que utilizo en la parte de abajo, porque me transfieren todos, y ya con las mascarillas ya no os digo nada, entre la respiración y tal, el bao que sale hacia arriba, como no sea waterproof, vamos, lo que parece es. Un mapache. Esta es la máscara de pestañas waterproof de Mina, que yo suelo utilizar para la parte inferior. Me ha durado un montón, eh, pero un montón. Tiene un aplicador de silicona un tanto raro, ¿sabéis por qué? Porque por un lado, a ver si lo puede enfocar bien la cámara, por un lado tiene el pelito corto, y por otro lado tiene el pelito largo. No te recomiendo que empieces por el corto y luego tires para el largo, porque igual te puede llevar una sorpresa, que sí, que sí, que a mí me ha pasado esa sorpresa. Así, un poquito y ya está. Y luego vamos a por mi pasión, de verdad, mi pasión, que son estos labiales que no cuartean, que se quedan intactos, que no se quedan pegajosos, o sea, me gustan muchísimo más que los de Maybelline, que esto, os lo enseñé el otro día, que estos de Maybelline, pero mucho, mucho más. A no ser de que estos de aquí, el, ¿cómo se llaman estos? Los Super Stay. Me gustan mucho más estos de la línea, bueno, os lo recomiendo todos, Varieté de Maybelline. No transfiere, totalmente cierto, y tiene ácido hialurónico. Yo no me voy a perfilar ni nada. Os voy a enseñar, este color es un rosita nude, que como los ojos sí que van un poco marcados, no me gusta marcar tampoco mucho con los labios. Así que, es que es una delicia, os lo digo en serio, es que son buenísimos. ¿Y sabéis cuál es el problema de este tipo de labiales que yo siempre he encontrado? Que como yo no tengo mucho labio, yo, mis labios naturales son finos, conforme me vas hablando, por la parte interior, por esta zona de aquí, depende del color, sabéis que se va perdiendo y queda súper feo, o sea, queda horrible. Pues con esto no me pasa. Mirad, ¿lo veis? Ya están secos. Me encanta, es que me encanta. Y ya se queda así, ya no se mueve. Incluso, si como, se mantiene prácticamente intacto. Son buenísimos y no son caros, no son para nada caros. Y ahora, por último, voy a coger un fijador de ellos que yo este todavía no lo había probado. Dice que es libre de alcohol. ¿Qué? A ver, explicación de lo del otro día que os comentaba de los productos de, ¿cómo se llaman? De Florence. Yo creo que ahí sí que se ve, veis que pone Bio Organic 100% Aloe. ¿Esto qué quiere decir? No que la fórmula sea orgánica, sino que la aloe vera que lleva es orgánico. Oye, que para ser un producto de maquillaje, pues que está muy bien, sabéis, que ya me gustaría a mí que muchos fijadores de maquillaje tuviesen ingredientes orgánicos. Ahí, por ejemplo, la bruma facial de Nowbuy, por ejemplo, sí sé que es fijadora de maquillaje y tiene una fórmula buenísima, pero estamos hablando de un producto de maquillaje. Y yo, como este no lo he probado, pues voy a ello. A ver cómo sale esto. Madre mía, qué bien huele esto. ¡Uh! Qué bien huele el fijador y la bruma es maravillosa. En definitiva, ¿qué me ha parecido? Pues para comenzar, la paleta me parece preciosa. Sé que la voy a usar un montón, porque a mí estos colores son los que más me gustan. Los labiales, bueno, es que soy fan. Soy muy fan de esta línea. Esta línea es que es una pasada. Y respecto a la base de maquillaje, aquí sí que yo... A ver, esto no lo tenía que haber hecho. Lo ideal es probar la base de maquillaje directamente, que la piel la absorba, y ponerte la mascarilla para ver si transfiere o no transfiere. Os voy a dejar por aquí un rótulo diciendo si realmente transfiere o no. Porque si tú te aplicas esta base de maquillaje, que no es nada cubriente, que simplemente lo que hace es darle un poquito de luz a la piel, y te aplicas el polvo traslúcido, y te aplicas el bronzer, el colorete, una cosa y la otra, pues evidentemente cuando tú te vas a poner tu mascarilla, va a transferir. Pero va a transferir los productos que hay encima de la base de maquillaje. Igualmente no sé qué os parecerá, si os gusta el maquillaje, si no os gusta el maquillaje, yo los labiales me tienen totalmente enamorada. Me voy a comprar de esto a capazos. A capazos vivos. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado, que os haya entretenido. Os quiero muchísimo. Cualquier duda, cualquier cuestión, en la descripción de este vídeo. También estoy en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Donde más activa estoy es en Instagram, pero todo lo que publico en Instagram se comparte en Facebook. Y también tengo un canal secundario que a ver si esta semana puedo subiros vídeo, que se llama Dermablog, que también en la descripción de este vídeo tenéis el link. Y nada, espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Un besito muy grande a todos. Chao. Chau. 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 Chau.